Bueno amigos, como ya lo habíamos dicho para este bonito evento y tan anhelado La Chipa de Oro, vemos como las familias, el doctor Gustavo con sus niñas que vienen de Puerto Boyacá uniformados, todo un equipo familiar en torno a la familia, a la vaquería, todo mundo pendiente con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, con sus hermanos menores, la niña desde chiquita y la mamá que es la encargada del equipaje, la encargada de todo, como vemos, y de acicalar, de arreglar los caballos para irse preparando, como vemos a Londoñito, a Isabel ya montándose a perada para ya comenzar a calentar y estar muy listos. A Juan Manuel allá, que va a salir acompañado por su hermano mayor, a Jerónimo que vino desde el valle con su padre, como lo vamos a ver ahora enlazando. Como decimos nuevamente a Calormario, mirando allá, todo esto es en familia, en familia, que se hace un programa bonito. Y ya nos vamos con el desfile de la Virgen de nuestra Inmaculada Concesión, la Virgen de la Vaquería, para darle gracias y para pedirle su protección y también hacer un homenaje allí a los vaqueros que ya no nos acompañan, como a Efraín Vargas y al negro toro de Valparaíso, compañeros de Calormario, compañeros de Gonzalito, otro hombre que hubiera sido el especial para enlazar la prueba que se va a llevar a cabo hoy, que es dificilísima, que es la enlazada de Cacho a novilla en movimiento. Será hora para pedirle que todas las cosas nos salgan bien, como ocurrió allí en la pintada, que gracias a Dios no hay incidencias, ni hay accidentes, ni incidentes que pasen a mayores. Y también hacemos el minuto de silencio ante la Virgen de los Vaqueros, por aquellos vaqueros que ya no nos acompañan y que nos están allá desde el cielo montando a caballo, si hay cielo para un buen caballo, como dice don Atahualpa Yupanqui, que por allá andará mi alazán galopando. Entonces desde allá el negro toro y don Efraín Vargas y todos estos amigos que nos han acompañado en muchas vaquerías, pero que ya no están con nosotros, les rendimos ese homenaje del minuto de silencio. Y continuábamos con el desfile de la Virgen para llegar a instalarla allá, donde ella va a quedar acompañándonos y mirándonos allá en el partidor de la pista. Ya aquí nos disponíamos a llamar a lista y a estar muy pendientes del primer grupo que iba a iniciar esas competencias, como son los niños hasta los 10 años, porque recordemos que siempre la vaquería es un programa de familia. Ya los vaqueros adultos también se alistaban de ese primer grupo, porque hay cierto nerviosismo, que esta chipa de oro tenía un momento muy especial, como era la enlazada del cacho para ir puntuando. Y no es una enlazada fácil a una red, a esa velocidad para organizar ese lazo del cacho, pero vamos a ver que hay vaqueros muy entrenados y que eso los llevó a ganar los títulos que se estaban esperando y por los que se va a competir. Ya vemos como se alista allá el amigo Juan Manuel Gómez de la dinastía de Belio Gómez, ya enlazando a esa novilla frisola, en esa buena yegua, acompañado por su hermano Julio y a la niña Valery, acompañada por su padre Gustavo, familias que vienen desde muy lejos, desde Puerto Boyacá, a participar lo mismo que Isabelita, enlazando esa novilla roja, con collareja, enlazándola para hacer los puntos que se necesitan ir acumulando. Luis Miguel de la Hacienda Miraderos, allá en representación, haciendo esa buena enlazada, acompañado por su padre. Todos estos niños salen acompañados por su hermano vaquero mayor, como en el caso de Julio Gómez, o aquí a Luis Miguel González, acompañado por Nando, ya de la Hacienda Miraderos. Y ahora es Miguelito Mejía, quien lo acompaña, Isabelita, ya para ir sumando los puntos que tanto van cuidando, momento a momento. Como vemos a Londoñito, allá trabajando en el rejo, o como se prepara también, venido de allá del valle, el hombre Jerónimo Jaramillo, acompañado por su padre Camilo Jaramillo, haciendo esa buena enlazada, levantando el rejo a tiempo y encabándose en esa buena yegua, la carrilera, hija de Mil Amores, del criadero de allá de Miraderos, acompañado por su padre Camilo Jaramillo.